31 cosas trágicas y curiosidades de Arturo, el Negro Durazo, que todos debemos conocer, y así fue su horrible muerte. Entre 1976 y 1982, durante el sexenio presidencial de José López Portillo, Ciudad de México vivió uno de sus periodos más oscuros, cuando Arturo Durazo, moreno, apodado el Moro de Cumpas y el Negro, fue director de policía del Distrito Federal. La corrupción policial no era nueva en México, pero Durazo la llevó a niveles nunca vistos. Obligaba a sus subalternos a pagarle una mordida, se apropiaba de los botines decomisados a las bandas delictivas, robaba buena parte del presupuesto de compras de la corporación policial, no informaba de los despidos que realizaba para quedarse con los salarios de los cesados y encarcelaba a inocentes para proteger a sus socios del mundo de Lampa. Recurrió al secuestro, a la tortura, al asesinato y a todos los delitos tipificados en el Código Penal, en la persecución de sus objetivos, siempre respaldado por su íntimo cuate, el presidente. Cayó en desgracia cuando Miguel de la Madrid llegó con ímpetus regeneradores en su institución de López Portillo, aunque pasó solo 8 años en la cárcel, para morir en su cama en el año 2000. Vamos a relatar en este video la vida de Arturo Durazo y cómo edificó su imperio delictivo y económico, amasando una fortuna de centenares de millones de dólares. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. NACIÓ EN SONORA EN UN HOGAR POBRE Cuando Arturo Durazo nació el 19 de octubre de 1918, en la villa sonorense de Cumpas, el estado de Sonora estaba incendiado por la Revolución Mexicana. Sus humildes padres, Jesús Raúl Durazo Ruiz y Josefa Moreno Galindo, emigraron a la Ciudad de México en busca de una vida mejor, y en la capital mexicana Arturo conoció a José López Portillo, un hombre que sería determinante en su futuro. Durazo cursó estudios en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, y después, durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, fue empleado del Banco de México. A finales de 1948, dejó el banco y comenzó su carrera desde abajo, como inspector en el Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. 2. PARTICIPÓ EN LA GUERRA SUCIA MEXICANA A principios de la década de 1950, Durazo se convirtió en agente de la Dirección Federal de Seguridad y escaló posiciones hasta que fue nombrado comandante del cuerpo en 1958. En los años 60 y 70 participó en la Guerra Sucia, un conjunto de acciones represivas perpetradas por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional contra sus opositores. A diferencia de la represión militar argentina, que resultó altamente visible, la Guerra Sucia mexicana fue de baja intensidad por su selectividad y por la complicidad que encontró el gobierno en los medios de comunicación. La Guerra Sucia no es un tema muy conocido por los mexicanos, debido a que los gobiernos del PRI ocultaron y destruyeron información y los libros de historia tampoco la recogieron. 3. PARTICIPÓ EN LA DIRECCIÓN DE LA BRIGADA BLANCA Uno de los brazos ejecutores de la Guerra Sucia fue la llamada Brigada Blanca, y se cree que Durazo estuvo involucrado en su dirección entre finales de los años 1960 y parte de la década de 1970. Esta brigada fue un cuerpo paramilitar con el que el gobierno mexicano ejerció el terrorismo de Estado contra sus opositores, especialmente de la izquierda radical, mediante detenciones arbitrarias, cateos, intervenciones telefónicas y allanamientos de morada sin orden judicial, sabotajes, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. En 1976, la Brigada Blanca puso en marcha el Plan de Operaciones Nº 1, Rastreo, con el propósito de investigar y localizar a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de septiembre. El organismo paramilitar fue disuelto en 1985 sin que sus abusos fueran investigados. 4. LE COBRABA UNA MORDIDA A TODOS SUS SUBALTERNOS En 1976, José López Portillo sustituyó a Luis Echeverría Álvarez como presidente de la República Mexicana y nombró jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México a su viejo conocido Arturo Durazo Moreno. Ejerció el cargo durante todo el sexenio de López Portillo y según investigaciones documentales realizadas años después y los testimonios de oficiales de policía de la época, estableció una tarifa o mordida que todos sus subalternos debían pagarle. Esta práctica de extorsión era ampliamente conocida en toda la organización policial, pero nadie se atrevía a denunciar al poderoso Durazo. 5. FUNDÓ LA SINIESTRA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA En 1976, Durazo creó la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, órgano que se ganó una tétrica reputación entre la población por estar lleno de policías corruptos y violadores de los derechos humanos. Puso al frente de la dirección a su amigo Francisco Sahagún Baca, un siniestro personaje que tiene su tumba en el pateón michoacano de Zaguayo, pero sobre quien existe una leyenda de que sigue vivo y dirigiendo una banda de tráfico de drogas en Michoacán. Era común que los policías adcritos a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia protegeran a delincuentes probados, liberándolos extrajudicialmente después de su captura a cambio de lucrarse con sus actividades delictivas. 6. LOS POLICÍAS BAJO SU MANDO ASALTABAN BANCOS Y COMERCIOS En ese ambiente de impunidad, se afirma que los mismos policías capitalinos tenían libertad para asaltar bancos, robar comercios y practicar generalizadamente la extorsión y la privación ilegal de la libertad. Igualmente, la siembra de delitos como tráfico de sustancias ilegales, robo, violación, proxenetismo e incluso asesinatos, condujeron a la inculpación, arresto y encarcelamiento de personas inocentes en beneficio de los verdaderos perpetradores de las fechorías, apadrinados por la policía. La impunidad fue uno de los rasgos más característicos del periodo de Durazo al frente de la policía del DF. Igualmente, la tortura fue un procedimiento cotidiano, utilizada para que los torturados confesaran sus delitos y para que aceptaran otros que no habían cometido, en provecho de la Corporación Delictiva de Policías y Delincuentes. 7. LOS OPERATIVOS PARA CAPTURAR CHIVOS EXPIATORIOS ERAN HABITUALES Mucha gente inocente fue víctima de los procedimientos ilegales de Durazo, quien también supo darle un brochazo de actualización a su organización con la creación del Colegio de Policía, antecesor del actual Instituto Técnico de Formación Policial, adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El fragrante abuso de poder se ponía de manifiesto implementando operativos arbitrarios que, por lo general, perseguían capturar a un inocente o a un delincuente menor para favorecer a un relacionado o a un amigo o familiar. 8. FUE VINCULADO CON LA ORGANIZACIÓN DE RAFAEL CARO QUINTERO Aunque nunca ha sido confirmado, por mucho tiempo Durazo fue relacionado con la organización de Rafael Caro Quintero, célebre narcotraficante mexicano apodado el Narco de Narcos. Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, fue uno de los primeros narcos mexicanos en establecer negocios con los carteles colombianos. En 1985 fue arrestado por el asesinato del agente mexicano de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y pasó 28 años encarcelado, hasta que en 2013 lo liberaron por una supuesta falla técnica durante su enjuiciamiento. En 2015 fue nuevamente condenado por el crimen de Camarena, y pasó a integrar la lista de los diez más buscados del FBI hasta su captura en Sinaloa, en julio del año 2022. 9. FRUSTRÓ EL SECUESTRO DE LA HERMANA DEL PRESIDENTE Durazo era tratado casi como una estrella mediática por los medios de comunicación, que celebraban su éxito en algunos operativos que tuvieron una amplia cobertura, como cuando el 10 de agosto del año 1976 frustró el intento de secuestro de Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo, por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. José López Portillo había sido electo presidente un mes antes, pero aún no había tomado posesión del cargo, y con el secuestro de su hermana, los guerrilleros esperaban forzarlo a negociar. Margarita López Portillo iba acompañada por cinco escoltas, que frustraron el secuestro, y mataron a David Jiménez Sarmiento, jefe de la célula atacante. 10. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LO NOMBRÓ GENERAL DE DIVISIÓN SIN HABER CURSADO CARRERA MILITAR Las relaciones de José López Portillo se hicieron aún más estrechas con su compadre Arturo Durazo, después de que la policía impidió el secuestro de su hermana, y en una controversial decisión, el presidente nombró general de división al jefe policial sin que hubiese hecho carrera militar. López Portillo nombró a Durazo general de plumazo, mediante un decreto presidencial, lo que generó un profundo malestar en el sector militar, y el general Félix Galván López, secretario de la Defensa Nacional, amenazó con renunciar. No fue la única ocasión en la que Durazo recibió un reconocimiento que chocaba abiertamente con su conducta, ya que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal también lo nombró Dr. Honoris Causa, y además fue designado miembro de la Legión de Honor, e incluso la Asociación Nacional de Locutores le concedió el micrófono de oro. Número 11. FUE APODADO EL MORO DE CUMPAS Y EL NEGRO Durazo fue apodado el Moro de Cumpas por sus amigos cercanos, en alusión a su lugar de nacimiento, y al famoso corrido mexicano interpretado, entre otros, por Antonio Aguilar y Vicente Fernández, al que el jefe policial le gustaba mucho. Sin embargo, su alias más conocido fue El Negro, que era utilizado coloquialmente para los mexiqueños cuando hacían referencia a él. Los actos de corrupción de Durazo se extendieron al manejo de la nómina de la Dirección General de Policía y Tránsito, en el que era frecuente la aplicación de sorpresivos descuentos de salarios. Igualmente, se apoderó de los fondos de retiro, que iban a parar a cuentas bancarias a nombre de testaferros. Número 12. NO DABA DE BAJA EN LA NÓMINA A LOS FUNCIONARIOS DESPEDIDOS Durazo exigía a sus hombres una cuota quincenal, y para obtener los montos a entregar, los agentes se extorsionaban a la ciudadanía. Otra estafa aplicada por el jefe policial era no dar de baja en la nómina a los funcionarios despedidos, quedándose con sus salarios. Igualmente, se acaban buenas tajadas de las compras mayores de la corporación policial, como vehículos, uniformes, armas y equipos. Cada vehículo policial era dotado solo de 20 litros de aéreos de gasolina, y el resto debía ser conseguido por los patrulleros mediante extorsiones. Lo mismo ocurría con las reparaciones y el mantenimiento que necesitaban las unidades. La brigada de grúas debía remolcar 1.200 vehículos diarios para sacar dinero a sus propietarios, sin dar parte a la tesorería del Distrito Federal. Número 13. Durante su periodo como jefe policial, se produjeron crímenes muy sonados. Durante la época de Durazo al frente de la policía mexiqueña, se produjeron varios sucesos que conmocionaron a la opinión pública, como el asesinato del político nayarita, Gilberto Flores Muñoz y su esposa, y la masacre del río Tula. El 7 de octubre de 1978, Flores Muñoz y su esposa, Asunción Izquierdo, fueron brutalmente asesinados a machetazos en su casa capitalina de Lomas de Chapultepec. El dirigente político había sido diputado federal, senador, gobernador de Nayarit y secretario de Agricultura durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Y al momento de su muerte, dirigía la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, designado por el presidente López Portillo. El caso se cerró de forma sospechosa con la condena a 28 años de prisión de Gilberto Flores Alavés, nieto de las víctimas. Número 14. Se le señaló como responsable de la masacre de Tula. El 14 de enero del año 1981, fueron encontrados 12 cadáveres en las profundidades de un drenaje de la localidad de San José Acoculco, en el municipio de Atotonilco de Tula, del estado de Hidalgo. Los cuerpos, presuntamente de hombres de nacionalidad colombiana, presentaban signos de torturas, mutilaciones, e incluso algunos estaban decapitados. Posteriores averiguaciones apuntaron a que el autor intelectual de la masacre había sido Durazo, actuando como ejecutor es su colaborador Francisco Zahagún Baca y algunos subalternos. Número 15. Sus mansiones dieron mucho de qué hablar. En la etapa final de la presidencia de López Portillo, la prensa empezó a hablar de las ostentosas propiedades de Durazo, plenas de lujos y detalles fastuosos. El jefe policial tenía dos mansiones cerca del volcán de Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, con marcadas influencias arquitectónicas suizas. Sin embargo, el inmueble que más dio de qué hablar en los medios de comunicación fue una mansión de playa ubicada frente a la bahía de Siguatanejo, en el estado de Guerrero. La propiedad fue construida con un diseño parecido al Partenón, con columnatas y esculturas de estilo griego. Número 16. Se afirma que robó un portón del castillo de Chapultepec para instalarlo en su mansión de playa. Corrió el rumor de que el impresionante portón de la mansión de Siguatanejo fue retirado por Durazo del castillo de Chapultepec, y la discoteca era una réplica de Estudio 54 de Nueva York. Las fiestas privadas organizadas por Durazo en su casa de Siguatanejo estaban llenas de ostentación y eran atendidas por sus subalternos en la dirección de policía, a los que también utilizaba como jardineros y empleados de mantenimiento. Tras la caída de Durazo, la propiedad pasó a manos del estado de Guerrero, pero no pudo ser vendida por su mal gusto y costoso mantenimiento, además de su conversión en un símbolo de la corrupción. La familia de Durazo intentó infructuosamente recuperar la propiedad en una demanda que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Número 17. Fue el principal promotor del cantante Luis Miguel. Mario Guerrero, tío y antiguo asistente personal de Luis Miguel, afirmó en una ocasión que Durazo financió el lanzamiento del primer disco del cantante y presionó a Televisa para que le otorgara espacio en pantalla. Gallego también aseveró que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, que desapareció en 1985, pudo haber muerto en una balacera que se presentó en una fiesta de narcotraficantes en Chihuahua, de la que Durazo tenía conocimiento. El abogado y figura mediática Roberto Palazuelos Badeox, amigo de la niñez de Luis Miguel, contó que Durazo les enseñó a disparar siendo chicos y les permitía usar sus ametralladoras y además les regalaba billetes de 50 y 100 dólares. Número 18. Al parecer, Fidel Castro y el Che Guevara fueron víctimas de sus abusos. Hay una leyenda urbana que señala que antes del triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro y el Che Guevara se encontraban en la Ciudad de México organizando la invasión de la isla, en una ocasión fueron detenidos y Durazo les dio unas calentaditas, palabra utilizada en México como sinónimo de tortura. Número 19. Prefería su dinero en centenarios. Durante la etapa de Durazo como jefe policial, todo tenía un precio para la tropa, desde la entrega de armas y uniformes hasta los traslados y ascensos. El reportero José Sánchez López dijo en una ocasión que altos funcionarios de la policía iban a los bancos a cambiar montañas de pesos por centenarios, la valiosa moneda mexicana, con 1,2 onzas de oro, debido a que eran las que le gustaban a Durazo. Los reporteros que cubrían la fuente policial le pedían toda clase de favores y el negro respondía con generosidad, otorgándoles plazas para colocar a amigos en la corporación policial y otras concesiones. Número 20. Tenía una manera muy original de intimidar y sobornar. Sánchez López también narró que una vez, mientras Durazo estaba presentando a una banda delictiva recién desmantelada, que era uno de sus actos mediáticos favoritos, un reportero le preguntó sobre sus supuestos hechos de corrupción en la policía. El jefe policial respondió, ¿cuál pinche corrupción? Aquí no hay ni madres de corrupción, venga pa'cá. Y llevó al periodista a un cuarto donde tenía unas grandes bolsas de plástico con sobres llenos de dinero. El dinero provenía de botines recuperados que Durazo nunca reportaba al tesoro de la ciudad y le dijo al periodista, meta la mano y lo que agarre suyo. El hombre se llevó todo lo que pudo en sus bolsillos y su maletín y ya no volvió a hablar de corrupción en la policía. Número 21. Aspiró a ser candidato presidencial. En el apogeo de su poder durante el sexenio de López Portillo, la confianza entre Durazo y el presidente llegó a ser tal que el jefe policial llegó a pensar que podía beneficiarse del dedazo presidencial para ser su sucesor. Silvia Garza, esposa de Durazo, comentaba en reuniones en las fiestas a las que asistían los altos funcionarios del régimen que su esposo llegaría a presidente. Se afirma que en una de esas fiestas el nombre de Miguel de la Madrid fue mencionado como posible relevo de López Portillo y la mujer de Durazo habría gritado, ese pinche chaparro no tiene tamaños para llegarle a mi marido. Número 2. Fue propietario de un famoso hotel. Entre las propiedades de Durazo se contó también la Posada del Sol, un emblemático hotel mexiqueño que durante un corto tiempo fue símbolo de la elegancia entre los establecimientos hoteleros de la ciudad. Se afirma que el jefe policial convirtió el inmueble, actualmente en ruinas, en centro de tortura de los jóvenes que participaron en el movimiento opositor al gobierno a finales de los años 1960 y en la década de 1970. Número 23. Decía que era un hombre de bien. En 1982, en una entrevista de televisión que le hizo el periodista Guillermo Pérez Verdusco, Durazo dijo, «Soy un hombre de bien. Me gustan las fiestas como todo humano. El dinero lo he sabido aplicar. Tengo una mujer que me ha sabido conducir muy bien en el aspecto administrativo y hemos hecho una cosa bastante agradable en comprar nuestras propiedades». Y añadió, «La propiedad de Ciudad de México. Hace 15 años vivo en ella. La mayoría, mucha gente de la Procuraduría General de la República, fueron a mis fiestas ahí. Yo creo que nadie se debe asustar, y muchos periodistas son amigos míos». Número 24. Justificó su ostentosa casa de Ciguatanejo. La propiedad en el estado de Guerrero recibió los nombres del Partenón de Ciguatanejo y el Partenón del Negro, y se dice que no pagó ni un solo centavo, ya que albañiles, carpinteros, electricistas y demás artesanos eran empleados de la policía. Sobre esta mansión de playa, dijo en la entrevista con Pérez Verdusco, «La casa de Ciguatanejo es una cosa que hace seis años la estamos haciendo». Desde que estaba en la Procuraduría, ese terreno se los compré, yo a un amigo que era subdirector de teléfonos de México, que vive debajo de esa casa. Entonces comenzamos a hacer la casa de Ciguatanejo, pero a la gente le gusta que viva uno en Cuevas. Número 25. Cayó en desgracia con la llegada al poder de Miguel de la Madrid. La campaña electoral de 1982 de Miguel de la Madrid se basó en la renovación moral, lo que lo distanció de su compañero en el PRI y presidente José López Portillo. De la Madrid ganó las elecciones federales mexicanas del 4 de julio de 1982, y en diciembre inició un gobierno que proponía un cambio para sacar al país de su aguda crisis económica. Poco a poco fueron saliendo a la luz las prácticas corruptas de la administración anterior, revelándose los beneficios económicos obtenidos fraudulentamente por López Portillo y sus colaboradores en el ejercicio del poder, lo que produjo gran malestar entre la población. Número 26. La corrupción durante el gobierno de López Portillo fue endosada a sus altos funcionarios. A pesar de las explosivas revelaciones poco después de un cambio de administración entre dirigentes del mismo partido revolucionario institucional, la figura del presidente seguía siendo intocable y los mecanismos del poder se activaron para impedir cualquier medida de castigo contra López Portillo. La solución fue responsabilizar del pasado corrupto a funcionarios de alto nivel y uno de los primeros en caer fue Jorge Díaz Serrano, director general de Petróleos Mexicanos, entre 1976 y 1981, los primeros cinco años del sexenio de López Portillo. Siendo senador, Díaz Serrano fue acusado de un fraude por 35 millones de dólares durante su etapa como presidente de la empresa petrolera estatal, viéndose el inusual caso de un legislador del PRI desaforado durante un gobierno del partido y enviado a prisión por cinco años. Número 27. En 1983 fue librada una orden de captura en su contra y escapó de México. Tras la caída del alto funcionario petrolero le tocó el turno a Arturo Durazo, quien fue sometido a una serie de investigaciones por Francisco Rojas Gutiérrez, que en 1983 había asumido la Secretaría de la Controlaría General. Como consecuencia de las averiguaciones de Rojas Gutiérrez, se extendió una orden de aprehensión contra Durazo por el presunto delito de extorsión, cuantificada en 60 millones de pesos mexicanos. El examen de los archivos de la dirección policial reveló todo el abanico de ilícitos cometidos por Durazo y sus gastos irregulares para la compra o construcción de sus numerosas posesiones. Número 28. Fue extraditado y pasó ocho años en prisión. Uno de los muchos informantes de los que disponían el sistema policial y de Administración de Justicia mexicano informó a Durazo de que su arresto era inminente por una batería de delitos que incluían abuso de autoridad, contrabando y acopio ilegal de armas, y el ex jefe policial huyó de México. Estuvo viajando por varios países hasta que en 1984 fue arrestado en Puerto Rico y extraditado a México bajo los cargos señalados. Fue juzgado y pasó ocho años en prisión, siendo liberado en 1992 por buena conducta y delicado estado de salud. Vivió sus últimos años en Acapulco, Guerrero. Número 29. Su vida fue objeto de un libro y una película. En 1983, mientras Durazo era buscado por la justicia mexicana, su antiguo jefe de escoltas, José González González, publicó el libro Lo Negro del Negro, relatando sus experiencias al lado del director de policía y señalando las diversas fechorías que cometió. El libro fue muy popular entre el público, y ya estando en prisión, Durazo entabló y ganó una demanda judicial contra el autor, acusándolo de difamación. En 1987 fue estrenada una película basada en el libro de González González, dirigida por Ángel Rodríguez Vásquez y Benjamín Escamilla Espinosa. Número 30. Fue tema de canciones populares. Durante la segunda mitad de la década de 1980, ganó cierta popularidad en las emisoras de radio mexicanas, un tema titulado El Africano, en la voz de la cantante Juliet, interpretado por la sonora dinamita y compuesto por el colombiano Calexto Ochoa. Una estrofa de la canción pregunta, ¿qué será lo que quiere el negro? Y la cantante responde, ¿no será que quiere otro Partenón? El músico y cómico callejero mexicano José Natera, solía cantar en la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de México, el blues del negro Durazo, acompañándose con una guitarra eléctrica y utilizando una máscara de látex con el rostro de José López Portillo. Número 31. En su velatorio, un mariachi formado por antiguos policías interpretó el Moro de Kumpas. Durazo falleció el 5 de agosto del año 2000 por un paro cardíaco a consecuencia del cáncer terminal de colon que padecía. Su cadáver fue trasladado a Ciudad de México y velado en una importante casa de pompas fúnebres, a la que acudieron antiguos colegas de la policía, así como su gran valedor, el expresidente José López Portillo. Un mariachi integrado por expolicías interpretó la canción El Moro de Kumpas durante el velorio. Sus cenizas se conservan en un nicho en la Capilla de la Paz, Acapulco. Algunos años después de su muerte, la Secretaría de la Defensa Nacional la retiró el grado de general de división que López Portillo le había otorgado irregularmente. Muchos mexicanos todavía recuerdan con temor la época de Arturo Durazo como director de policía del DF, uno de los periodos más espeluznantes en la historia contemporánea de la Ciudad de México. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Arturo el Negro Durazo que todos debemos conocer y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.